Hola, buen día. Mi nombre es Carla Díaz y hoy les traemos una actividad llamada Teniendo Sueños. El día de hoy vamos a aprender 10 puntadas básicas para la introducción de tejidos manuales. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Sueños. A continuación les daremos el listado de materiales a utilizar. Necesitamos una aguja, un retazo de tela de un solo fondo. También podemos reutilizar. Necesitamos hilos de diferentes colores, un aro, un lápiz carbón y una regla. Yo ya tengo preparadas solo para utilizarlas. A continuación vamos a hacer el enhebrado de aguja. Si no podemos, con el hilo normalmente así, humedecemos un poco la hebra de hilo y a continuación la pasamos. Bien. Hacemos un nudo al final y ya tenemos listo nuestra aguja enhebrada para la primer puntada a realizar. Ahora vamos a preparar nuestra base. Colocamos el aro de la siguiente manera. Aflojamos. Son dos piezas. Una la colocamos abajo y la otra encima. Nos auxiliamos de este tornillo para aflojar y para socar. Aquí ya tenemos nuestra base para trabajar. Tiene que quedar la tela templadita para que se nos facilite nuestro trabajo. Esta es la base que vamos a utilizar y esta es nuestra aguja. A continuación vamos a trazar las líneas. Esto se puede hacer antes de poner el aro o después. Nosotros lo vamos a hacer ahorita. Diez líneas. Ya tenemos nuestra base lista y vamos a iniciar. A continuación vamos a realizar la primer puntada llamada puntada para embanaje. Por la parte de abajo introducimos la aguja, la sacamos y volvemos a introducir y a sacarla. Esta puntada es una puntada sencilla que nos puede ayudar a sumcir. Si nosotras venimos y jalamos el hilo empieza a fruncirse la tela. Pero como lo que queremos es aprender a hacer la puntada, continuamos. El pueblo Lenka somos descendientes de los antiguos mayas. Actualmente el grupo indígena más numeroso de Honduras es el pueblo Lenka. Somos descendientes de los mayas que no siguieron el éxodo, que dio fin al antiguo imperio maya. Actualmente se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempía. También se encuentra un número reducido en los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle. Durante el siglo XVI fueron el grupo indígena más numeroso. De hecho, hoy siguen siendo la etnia más grande. Se dice que tiene una población de más de 100.000 habitantes. A la llegada de los españoles, el pueblo Lenka estaba distribuido en distintos grupos, constituyendo una considerable población. Cares, cerquines, patones y lencas. Aunque sus comunidades estaban aisladas por grandes distancias, estaban unidos por lazos culturales y por una historia en común. Dentro de esos lazos culturales tenemos lo que son los tejidos. Los tejidos de los más reconocidos y famosos de Honduras están los tejidos Lenkas. Los tejidos Lenkas son muy coloridos y reconocidos a nivel mundial. Ahora vamos a proseguir con nuestra siguiente puntada. Sacamos la aguja por el mismo orificio que entramos y seguimos. esta puntada nos sirve para unir telas y se llama puntada continua. Esta es otra manera de hacerla. salimos adelante, introducimos, volvemos atrás, salimos. salimos adelante. puntada continua. Los tejidos Los tejidos en nuestra cultura son parte de nuestra tradición. la mayoría de las personas hondureñas hemos realizado una manta con diferentes puntadas, por lo general en las escuelas, en nuestras clases primarias. terminamos y damos vuelta. acá hacemos un pequeño nudo para finalizar nuestra puntada. proseguimos con nuestra quinta puntada. esta misma puntada de acá. las zonas donde más se teje en Honduras son las regiones central que incluye Comayagua, Tegucigalpa y el pueblo Nilenka del Guajiquiro. La Paz y en la región Norte, principalmente Omoa y Cortés, trabajan en portados sobre manta. Esta la compran en el mercado local, lo mismo que los ovillos, los hilos de cono, las anillas, las trencillas, botones y elásticos. En la zona occidental, concretamente en Yamaraguila, un pueblo Nilenka, trabajan con lana. Esta es la materia prima básica de las artesanas. Los tintes naturales han sido sustituidos por anilinas y también por algunos tintes de la zona para teñir lanas. Cuando ya tenemos nuestra línea completa, venimos, salimos, enhebramos otra aguja con otro color de hilo, salimos y con esta parte de la aguja entramos a cada una. En cada una de las puntadas que ya habíamos hecho. Esta puntada se llama puntada cordón. Porque, a nivel visual, lo que vemos es una especie de cordoncillo con dos colores combinados. Es muy fácil de hacer y el efecto es muy agradable a la vista. Y los tejidos van tomando formas especiales y diferentes. Este es la puntada cordón. Vamos a proceder con una puntada con la cual se hacen rellenos. Llegamos esta puntada, agarra atrás, al enfrente, y tomamos el hilo. Volvemos atrás, frente, siempre colocando la aguja por el mismo lado. Sacando la aguja, siempre por arriba. Volvemos atrás, agarramos un poco de tela, y salimos. Volvemos, de donde salimos, y vamos avanzando. Volvemos atrás, tomamos un poco de tela. Ahora, siempre, sacando la aguja por arriba, esta puntada, nos sirve para reforzar la anterior. Cuando necesitamos hacer un tejido doble, podemos hacer esta puntada. Vamos a iniciar nuestra puntada, dientes, o también llamada pelo. Introducimos el hilo, salimos, avanzamos, vamos a trabajar en dos líneas. Introducimos. Y volvemos a salir en la misma línea. Y metemos el hilo ahí. Volvemos acá. Dejamos un espacio entre puntada y puntada. Introducimos el hilo, y volvemos a sacar. Los tejidos bordados manuales, constituyen una tradición artesanal muy significativa. Vamos a hacer nuestra novena puntada. En esta ocasión, trabajaremos también con una doble línea. Así que vamos a trazarla nuevamente. Esta puntada, la podemos hacer así. En la misma nivel, entramos. Y un poquito más abajo, en medio de esas dos líneas, hacemos una puntada. Volvemos, terminamos. Y con esa puntada, podemos hacer, si la hacemos en color verde, podemos hacer pequeñas gramitas, gramas, monte, introducimos, dejamos un espacio, volvemos, y en la misma línea que vamos acá, seguimos aquí. Puntada, grama. Puntada, grama. Puntada para hacer grama. Se pueden hacer grandes y pequeñas. Para terminar, haremos nuestra puntada anterior, pero continua. Hacemos lo mismo. Pero en esta ocasión, nuestra línea de en medio será más grande. Y así, darle secuencia. En esta misma puntada, tiene que ir la anterior, la siguiente. Y así, sucesivamente. Más larga. En Honduras, las prendas de vestir y prendas utilitarias, cuya base de elaboración es la manta y el bordado, llevan una línea comercial altamente folclórica. Y así, terminamos nuestras 10 puntadas para la introducción al bordado manual con aguja. Acá tenemos nuestra muestra final. Acá tenemos nuestra muestra final de las 10 puntadas básicas para iniciar nuestros bordados. Los bordados. A medida que vamos practicando, nos va saliendo mejor. También vamos aprendiendo a colocar de cierta manera el aro. Y también a ponernos en una posición que nos facilite el bordado. Como por ejemplo, vemos aquí que empecé a perder la puntada y era porque no estaba totalmente en una posición que me facilitara el bordado. Como vemos acá, todo va bien hasta llegar al final. También tenemos que ir aprendiendo con la práctica más o menos cuánto hilo vamos a necesitar. O hacer los nudos por la parte de atrás de una manera que pueda entrar el hilo y no se note. En la última puntada también tuvimos al inicio unas pequeñas fallas. Pero vemos que a medida que vamos avanzando, la puntada va saliendo como nosotras deseamos, como nosotros queremos. Hemos llegado al final de nuestra actividad tejiendo sueños. Y para finalizar, les mostraré los diferentes tejidos que podemos lograr hacer. Por ejemplo, tenemos esta flor. Acá tenemos otro ejemplo un poco más colorido, combinando dos puntadas. La puntada continua y la cadena. Este tejido es totalmente relleno con la puntada que aprendimos a hacer hoy. Se puede utilizar para rellenar esta puntada, esta puntada y el cortón. En este modelo, hemos utilizado la segunda puntada, que es de relleno. Primero, en la manta dibujamos la figura con lápiz carbón que queremos cortar. E iniciamos nuestro proyecto personal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.